Bueno, pues recibimos a Pedro Mosquera en Riazor.org. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, nueva temporada, nuevas ilusiones. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contentos por el inicio de temporada, que estamos en la zona alta y habiendo jugado muchos partidos fuera de casa, 5 de 7, así que nada, este fin de semana nos toca el tercero y a ver si conseguimos la tercera victoria consecutiva en Riazor. Bueno, en un verano lleno de cambios, de transformaciones, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, pues normal. La verdad que un descenso es lo peor que le puede pasar a un jugador o a un club. En ese sentido, una experiencia muy mala, pero de la que se aprende y en la que siempre intenta sacarle las cosas positivas y aprender de lo negativo. Así que ha sido un verano difícil. Después de una temporada complicada, ahora un poco con el tiempo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué fue lo peor un poco del año pasado? Bueno, pues quizás yo creo que el año pasado nos faltó una idea de juego más definida como la que tenemos ahora, yo creo, y bueno, un poco pues todo. Pues al final cuando el equipo no tiene eso, pues luego individualmente no se rinde y se juntan muchos factores, pues las cosas no salieron como esperábamos. Fue un verano lleno de cambios, llega una nueva figura a la dirección deportiva. Lo primero que dijo Carmelo es, voy a hablar uno con uno con todos los jugadores, quiero ver lo que piensa cada uno y a partir de ahí vamos a armar un equipo lleno de cambios. ¿Cómo fue la conversación contigo? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, pues cuando vino Carmelo, bueno, estábamos a final de temporada todavía y ahí la verdad que no hablamos mucho y luego ya durante, antes de empezar la pretemporada, pues me transmitió que contaban conmigo y yo les dije que iba a ir, lo que dije muchas veces, que iba a ir de la mano del club y que si ellos querían que estuviese, que iba a estar. Así que en ese sentido no hubo mucha historia. Llega Nacho González, un técnico, bueno, pues precisamente lo que hablabas, que quizá el año pasado no encontrasteis la manera de jugar y llega con un estilo muy definido desde el primer día. Sí, yo creo que es un estilo que le fue bien el año pasado en Zaragoza, creo que la segunda vuelta jugaron con ese sistema y les fue muy bien y yo creo que ha intentado inculcárnoslo desde el primer momento y bueno, de momento yo creo que está teniendo buenos resultados, evidentemente tenemos que mejorar mucho y nos estamos adaptando a ese sistema, pero creo que cada vez se ven mejores cosas en el campo. Ya viste Nacho que lo más difícil era para los centrocampistas este sistema. Sí, porque bueno, lo decía otro día en una entrevista también, que tienes que mantener mucho más la posición, ir alternando la salida, aguantando el centro del campo, meterte en línea de tres y bueno, y luego la gente, los media puntas, pues aguantar eso a la espalda de sus mediocentros, los delanteros fijar a sus centrales, creo que es un sistema bonito. ¿Crees que es más difícil de lo que la gente piensa, que se le está dando muchas vueltas al tema del sistema y bueno, que al final todo lleva una adaptación? Sí, bueno, creo que cada entrenador, como dicen, cada maestro tiene su librillo y en este sentido pues yo creo que es lo que a él le ha ido bien y bueno, yo creo que hasta el momento no se está yendo mal, así que yo creo que de momento creo que seguiremos así. Pero con margen de mejora, ¿no? Es exigente el míster, pide que hay que mejorar, que hay que cambiar cosas, ¿cómo lo ves tú desde el terreno de juego? Bien, evidentemente siempre vamos a intentar mejorar y lo que dices es que somos muchísima gente nueva, también gente que no estamos acostumbrados a ese sistema y creo que tenemos margen de mejora, a pesar de que, bueno, sobre todo los partidos en casa, yo creo que los dos que hemos tenido, hemos sido muy superiores al rival, yo creo que siempre se puede mejorar. Qué importante, ¿no? Hacer de Riazor un poco un fortín para esta temporada. Sí, muy importante, yo creo que además yo creo que llevamos muy pocos partidos ganados los últimos años en casa y a la gente le gusta ver ganar a su equipo en casa, irse contenta a su casa después de un partido y en ese sentido pues ojalá sigamos así y lleguen muchos más. Al final el fútbol es un poco un estado de ánimo, ¿no? Después de temporadas tan complicadas es diferente, ¿no? El hecho de sentirte un poco superior, de ganar partidos, también lo necesita un poco un jugador, ¿no? Sí, está claro que al jugar lo que le gusta es ganar, evidentemente pues es mejor cuanto más arriba estés en la categoría, pero bueno, lo que tenemos que al final, no solo en el fútbol, en la vida pues no hay que mirar para atrás, yo creo que hay que mirar para adelante e intentar hacer las cosas cada vez mejor, intentar pues bueno, pues eso, volver a ilusionar a la gente, que estén con nosotros y en eso la verdad que esta afición nunca falla. ¿Notas a la gente ilusionada? Sí, la verdad que sí, los partidos que hemos jugado en casa e incluso los que estamos jugando afuera, que viene mucha gente a apoyarnos, yo creo que la gente ya va a demostrar no solo este año, yo creo que lleva demostrándolo muchísimos años, que tanto sean primeras, sean segundas, siempre están ahí, así que en eso les estamos siempre muy agradecidos. Hablábamos antes de Carmelo del Pozo un poco la transformación también que quiso hacer en el equipo, es un vestuario completamente nuevo. Sí, la verdad que bueno, queda muy poca gente el año pasado y la gente que ha venido pues son gente excepcional y yo creo que, bueno, no creo que el año pasado tuviésemos mal vestuario, creo que no salieron las cosas, pero bueno, sí que es verdad que también ayuda el tema de desayunar y comer allí todos los días, yo creo que al final pues estamos muchísimo tiempo juntos y eso siempre ayuda a tener más relación con todo el mundo, porque al final un día comes con uno, otro día comes con otro y eso se nota. Hablabas un poco del vestuario del año pasado, sí que es verdad que un poco se desprendió esa idea de que no había buen rollo, de que eran todo problemas, yo supongo que también está un poco reñido al tema de los resultados, no todo eso. Sí, pero ya te digo, yo creo que no creo que el año pasado el problema fuese ese, yo creo que fue un problema más futbolístico y en ese sentido, pero sí que es verdad que lo que te digo, que este año pues en eso estamos muy muy bien y yo creo que eso es muy importante de cara a una temporada tan larga como va a ser esta. Hablabas antes del tema de desayunar, ¿cambia mucho la rutina en que os ayuda el tema de tener un poco más convivencia entre vosotros? Pues eso, que al final quizá si cada uno desayuna en su casa o bueno, llega al vestuario, pues al final pues interactúas un poco con la gente que está cerca de tu taquilla, pues luego si vas al gimnasio pues también tal, pero luego aparte de desayunar pues luego te quedas a comer, pues dependiendo de si te quedas después de entrenar a hacer más ejercicios en el gimnasio, pues a lo mejor coincides un día con unos, otros con otros, yo creo que al final es como todo, pues que al final interactúas mucho más. Salía el otro día un tema de, bueno, un poco fomentar ese buen ambiente, el tema de preguntas entre jugadores, ¿cómo es eso? Sí, pues bueno, el tema, creo que lo explicó el otro día el míster, pues se saca un papel y sale un nombre y se saca el papel, otro papel y sale otro nombre y en ese sentido pues el primero que sale tiene que decir pues un poco la historia del segundo, es decir, pues sale Pablo Marip y luego sale Alex, pues Pablo tiene que decir todo lo que sabe de Alex. Entonces, pues bueno, entonces las comidas son un poco de, ¿tienes hijos? tal, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, saber de qué club proceden, todo eso, pues un poco la historia de tus compañeros. ¿Qué dicen de ti? A mí no me tocó todavía, lo hicimos solo un día, pero no me tocó todavía. Bueno, es un poco fomentar lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final todo lo que se conecta afuera que luego se transmite también en el terreno de juego, ¿no? Es un poco la idea. Sí, sí, está claro. Al final cuando te llevas bien con tus compañeros, cuando tienes muy buena relación, pues luego es más fácil pues ahora de ayudar en el campo, pues animarte, hablar, pues yo creo que es súper interesante eso. Estamos hablando un poco de la temporada, van bien las cosas, pero es verdad que hubo un pequeño punto negro que fue ese partido en Alcorcón. ¿Cómo os tocó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues fue un partido, veníamos de jugar Copa esa semana y estuvimos concentrados en Segovia y luego pues tuvimos ese partido y bueno, un partido que no salió a mí las cosas y bueno, pero ya te digo, va a haber partidos entre esos durante la temporada y esperamos que lo menos posible. ¿Estáis preparados un poco para conciliar esa presión que todo el mundo os pone un poco encima? Sí, bueno, yo creo que al final un club como el Deportivo pues siempre tienes esa exigencia porque es un club grande de toda la vida y al final pues siempre vas a tener esa exigencia, así que yo creo que la gente está preparada para ello. Se habla a veces, le preguntan un poco al míster por la palabra fracaso, si sería un fracaso no subir. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final fracaso pues a mí es una palabra que no me gusta, pero sí que es verdad que bueno que nosotros trabajamos para estar ahí con las opciones hasta el final de poder lograrlo. Ya sabes que por decirlo no se va a conseguir y no es que no queramos decirlo, sino que yo creo que hay que ser humildes pero también ambiciosos a la vez y yo creo que en ese sentido estamos muy equilibrados. ¿Cómo es el míster? Bueno, pues yo creo que es una persona muy exigente, muy meticuloso con lo que quiere en su sistema, en su idea de juego y yo creo que el trabajador que al final es lo más importante. En esos entrenamientos, ¿es un entrenador dialogante o prefiere dejar un poco el trabajo? ¿Es serio? No, yo creo que es un entrenador que, bueno, dialoga cuando tiene que dialogar y cuando tiene que dejar más libertad, dejar más libertad. Pero bueno, yo creo que sí que es un entrenador que no deja nada o intenta no dejar nada al azar y yo creo que todos los errores, los pequeños errores que ve, pues a lo mejor algún pase que quizá compromete al compañero o cosas que parecen tonterías, él no las deja pasar y yo creo que eso es muy importante. ¿Tú en lo personal, Pedro, cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contento, la verdad. Yo creo que al final este año he tenido la oportunidad de jugar cuatro partidos titular y se han conseguido buenos resultados. Así que yo creo que en ese sentido estoy muy contento de ayudar al equipo. ¿Te has sentido en algún momento un poco señalado por la gente, no sé, el hecho de a lo mejor de llevar más años, de empezar como empezaste tus primeras temporadas aquí, tus primeros momentos aquí, ¿te has sentido señalado? No, yo creo que no. Evidentemente he tenido momentos malos, no solo algunos de juego, otros de lesiones que he tenido, sobre todo estos últimos dos años que no he podido tener la continuidad que a mí me gustaría. Pero bueno, la gente yo creo que siempre me ha demostrado su cariño y en ese sentido pues siempre me han apoyado. ¿Cómo convive un jugador un poco con las críticas? Cuando las cosas no terminan de salir, tú además, bueno, has sido una persona siempre autocrítica, que has dicho en ciertos momentos, bueno, pues creo que no ha estado bien. ¿Cómo se convive un poco con las críticas? Bueno, pues es algo natural, yo creo, del deporte o de cualquier cosa en la que estés expuesto al público, yo creo que es natural. Es natural y al final tienes que intentar pues coger las cosas en las que las críticas constructivas, yo creo que siempre hay que escucharlas y intentar mejorar y lo que te digo, trabajar lo máximo posible. Y sobre todo, más que centrarnos en jugadores individuales, yo creo que lo importante es el equipo y que al deporte le vaya bien. ¿En qué ha cambiado Pedro Mosquera de hace 10 años al de ahora? Hace 10 años, ya nos conocimos hace 10 años. Pues no lo sé, la verdad. La verdad que tenía 20 años por aquella época. Personalmente he cambiado poco, yo creo que sigo siendo la misma persona y luego futbolísticamente pues supongo que habré cambiado un poco. En el campo eras media punta, estabas ahí en el ataque, ahora mucho más atrás. Sí, ahora, sí, pero bueno, sí que es verdad que poco después, cuando vuelvo al Getafe al Castilla, el año de ascenso sí que ya juego por delante de la defensa y yo creo que es donde mejor me aclimato. Si hace 10 años te dicen, bueno, esta va a ser tu carrera, ¿qué dirías, qué pensarías? Pues muy contento, muy orgulloso. Al final he estado en grandes equipos y bueno, al final jugar en el equipo de tu ciudad, como he dicho siempre, para mí es un orgullo y es algo que yo siempre he querido, así que yo creo que no lo cambiaría por nada. ¿Tuviste momentos este verano de decir, bueno, bajamos, no estoy seguro, no sé qué rol puedo tener o no dudaste en ningún momento? No, yo ya te digo, al final cuando me preguntaron siempre, siempre he dicho que para mí el Depor es un gran club, esté en la categoría que esté, así que no, lo que te digo, hablé con Carmelo y le dije que no tuve ninguna duda. ¿Qué significa para ti ser capitán del Depor? Un orgullo, siempre lo digo, al final pues es el equipo de tu ciudad, el equipo que siempre has visto de pequeño, que has venido a Riazor, que incluso yo jugué el torneo este de Brunete y el internacional también con ellos, con 12 años y la verdad que es un orgullo para mí. ¿Cuándo volvió Alex, qué pensaste? Pues una alegría enorme, al final yo creo que cuando se fue pues lo echamos muchísimo de menos porque Alex es una muy buena persona y en ese sentido pues me alegro muchísimo. ¿Sentís que a veces hay que demostrar fuera o que no se tiene tanta confianza en la gente de aquí, de casa? No, al final yo creo que aquí el público de Riazor sabe mucho de fútbol, han pasado por aquí muy buenos jugadores durante muchos años y bueno, a todo el mundo le exige y yo creo que es un campo que aparte que siempre está con nosotros, a poco que le demos algo siempre nos apoya, así que en ese sentido nada. Y este año además con la ayuda también de canteranos que creo que es importante, ¿cómo ves a Edux Pósito? Que comparte más o menos posición contigo en el centro del campo, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas de él? Muy buen jugador, yo creo que los partidos que ha jugado este año y sobre todo el otro día que salió en casa aquí, yo creo que lo hizo muy bien y creo que tiene muchísimo futuro. ¿Caballo? También, bueno ya coincidí cuando estaba yo en el Castilla, coincidí algún entrenamiento con él y también tiene mucho su futuro. Tenéis una competencia terrible en el equipo, es una plantilla de 24 jugadores y la verdad yo creo que este año no hay mucha diferencia, ¿no? Entre suplentes, titulares, prácticamente cada entrenamiento se convierte un poco en una competición, ¿no? Sí, creo que eso es importante, creo que eso aumenta el nivel del equipo, la exigencia, los entrenamientos, el nivel de los entrenamientos y creo que eso es muy bueno para el equipo. ¿Llega el Málaga este fin de semana, partidazo? Sí, partidazo porque ellos al final han empezado como un tiro la temporada, solo han perdido un partido, no sé cómo quedaron contra las palmas, creo que perdieron. Y los demás lo han ganado todos, han marcado bastantes goles a favor, solo dos en contra y yo creo que es el rival a batir ahora mismo y bueno, pero sí que es verdad que si conseguimos ganar aquí nos ponemos a un punto. Así que creo que sería muy importante, además teniendo otro partido luego en casa seguido, yo creo que es un buen momento para dar un golpe encima de la mesa. Va a ser una pelea bonita el ascenso a primera división. Sí, espero que sí, al final hay equipos, hay varios equipos que lo están haciendo muy bien de momento, pero lo que te digo es una temporada muy larga y lo que hay que hacer es no tener esas rachas que te tiren un poco para abajo de la clasificación. Creo que tenemos que ser muy regulares y no tener muchísima euforia cuando ganemos varios partidos seguidos o cuando perdamos un partido parecer que ya no vale nada. Yo creo que tenemos que ser un poco más regulares en ese sentido y seguro que nos va a ir bien. ¿Cómo te imaginas un ascenso en Riazor? Pues la verdad que sería espectacular, yo creo que sería lo mejor. La afición bien, ¿no? Hombre, eso siempre. Es una afición espectacular. ¿Qué sentís un poco cuando llegáis, por ejemplo, a Tarragona, tan lejos y veis tanta gente del Depor, uno que siente? Sientes que al final están ahí siempre contigo, que nunca estás solo, estás jugando fuera de casa, pero siempre, no solo escuchas al equipo, la afición del equipo rival, siempre escuchas que están ahí, que cuando tenemos alguna ocasión, pues que también la cantan desde la grada y eso para un jugador es la hostia. ¿Un sueño que te quede por cumplir? Pues eso, la verdad que lo que dices tú al ascenso este año sería un sueño. ¿Qué mensaje le podrías mandar a ese aficionado, a esa persona que te vea, que te esté viendo? ¿Qué le diría a Pedro Mosquera? Yo, la verdad que a los aficionados no tengo nada que decirles porque siempre han demostrado, bueno, refiriéndome a los del Depor, yo creo, siempre han estado ahí, siempre nos han apoyado, así que nada, decirles que sigan igual. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias.